Vamos con la segunda parte de nuestro plazo sobre la reconquista hispano-cristiana de las tierras del Islam peninsular. Hablamos del primer foco de resistencia, que es paradigmático, que es el foco Astur-Canta-Logalleros. Y ahora vamos a hablar del segundo foco de tierra de Gascon. Es un poco tardío, es decir, de fines del siglo VIII. Es decir, que cuando el reino de Asturias se concebida con la capital de Monvieres, en el año 791, aproximadamente, en esa última década, se inicia en serio la reconquista en los Pirineos, centrales, que dará lugar al reino de Paplona, que después se llamará el reino de Navajo. En el trasfondo de origen está, pues claro, la resistencia de los vascones montañeses, que lucharán contra el Andalos, paralelamente también contra el reino de Asturias, y contra los francos que buscan y acaban consiéndolo en el tránsito del siglo VIII o siglo IX, influencia en el norte peninsular. De hecho, cuando entra a Carlos Magno, en el año 730, en Roces Valles, por el paso de Roces Valles, pues son atacados por detrás con los vascones, y sufrirá a Carlos Magno una derrota grave. Eran, pues eso, indígenas, con una gran experiencia de rebeldía, con una gran experiencia militar, que pronto se integrará en lo que será el reino de Paplona y después el reino de Navajo. Bueno, en el año 718 la Isla ocupa, mediante un pacto sin conocimientos militares, Pamplona, que era una sede episcopal de la iglesia hispana, visiboda rodeada de vascones, es decir, era como un enclave urbano, que servía de origen romano, pero que servía para la administración del obispao de Pamplona, pues pero rodeado de vascones. Que tenía como vecinos, ya en lo que sería, hacia la derecha, lo que será el condado de Aragón, más tarde, a los Banucasi. Los Banucasi eran, digamos, la familia del conde Casio, que se convierte al islamismo en el momento de la invasión islámica, y será, digamos, probablemente, bueno, creo que con toda seguridad, el noble hispanogodo más conocido por su conversión al islamismo, y porque consigue, bajo el poder de los califas de Córdoba, de los emigres y de los califas de Córdoba, un pequeño reino, digamos, enclavado en la parte occidental de lo que será el condado de Aragón, mismo debajo de Pamplona. Entonces, ellos controlaban, de alguna manera, los Banucasi, el reino de, vamos, la jurisdicción de Pamplona, por parte del islam, eran muladí, y eran muladí, los Banucasi, ¿no? Y en el año 799, los cristianos nobles, que estaban refugiados, o eran originarios de Pamplona, llegan a un pacto con los vascones, con la aristocracia vascona, en realidad, y expulsan al gobernador muladí, que era la familia de los Banucasi. En el año 799, imaginaros, cuando, decía antes, la reina de Asturias ya estaba consolidado en gobierno, instalando un gobierno acepto a los carolingios, el desfile a los fracos, que estaban ahí acechando, y ya con unas posiciones bastante estables a lo largo de los Pirineos, ¿no? De hecho, en el año 802, los fracos conquistan Barcelona, y termina, digamos, la construcción de lo que se llama marca hispánica, que iba desde Pamplona hasta Barcelona. En realidad, se trataba de una zona fronteriza, de obediencia a carolingia, que actuaba como un cordón sanitario para el Estado franco, ¿no? Es decir, que habían vencido en 735, en Poitiers, los intentos del Estado, los intentos del Islande, de penetrar en el Reino Franco, bueno, se habían quedado en septimania, ¿no? Es decir, en la tierra con capital en Nargona. Entonces, ellos, temiendo en el futuro que más tentativas por parte de Alhándanos de conquistar la Galia, pues sitúa un cordón sanitario a lo largo del Pirineo, insisto, desde Pamplona hasta Barcelona. Por lo tanto, otra manera, una manera muy distinta, en el caso del Reino de Pamplona y después, en el caso también de Aragón y Cataluña, atravesada las tres, lo que serán los tres reinos o los tres poderes importantes para la conquista peninsular en la parte oriental del norte, peninsular, ¿no? Pues entonces, ellos siguen una vía muy distinta para liberarse de Alhándanos que los Asturis. Claro, los Asturis simplemente le plantan cara y consiguen ir derrotando sucesivamente a un poder islámico que tenía un interés relativo en mantenerse en tierras tan norteñas. Y, sin embargo, tanto Pamplona como después Aragón y Cataluña se liberarán más tardíamente, casi un siglo después, del poder islámico gracias al apoyo de los francos. Es decir, simplemente pasan a obedecer a los francos para poder librarse de los califas, de los emires y de los califas de Córdoba. Bueno, se conocen menos detalles, pero, de alguna manera, cuando en el siglo IX pues tenemos el primer rey pamplonés, Navarro, Íñigo, Arista, pues suponemos que hay también en este caso una alianza con los vascones entre la nobleza hispano-boda rebelde y los vascones montañeses. Los datos sobre lo que van a ser los primeros reyes de Pamplona o Navarra pues los sacamos de una fuente también del siglo siguiente, del siglo X, siempre con un siglo de diferencia tener en cuenta que en un siglo todavía permanece la tradición morada. cuatro o cinco generaciones lo que pasa que como son textos escritos están reelaborados según una orientación goticista de ensalzamiento en este caso de la dinastía fundacional del reino de Navarra que es la dinastía Arista. Escasa expansión inicial en el siglo en el siglo IX y que son son sustituidos los Arista por los Jimena la dinastía Jimena en el siglo X que tienen como importante fundador y como el reino más importante a Sancho Garcés I ya en este caso aliados con el reino de Asturias y León tampoco grandes expansiones por lo tanto se trata de un reino cristiano peninsular el que está vinculado a los vascones mejor dicho como tal reino a la aristocracia aliada con los vascones de poca ambición comparado con el reino de Asturias que a través de León y de Castilla acabará llegando hasta el sur y ocupando el sur completamente de la península ibérica bueno en el siglo XI se beneficia el reino de Pamplona igual que los restantes reinos del norte peninsular de la quiebra del talifato a partir del año 1008 y entonces el reino de Taifas y una oportunidad naturalmente para para expandirse cara al sur que en Sancho III el mayor seguramente el monarca más importante de la edad media en tierras de vascas pues entonces pues intenta pero al final sin excesivo éxito la expansión hacia el sur porque queda el reino de Navarra encajonado entre monarquías muy expansionistas muy exitosas en la en la reconquista que son por un lado la monarquía de Castilla por otro lado la monarquía de 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 Aragón bueno tercer tercer foco serán los condados pirinaicos que dan lugar al reino de Aragón y al principado de Cataluña son tres instalados en los valles pirinaicos Sobrarbe Rivagorza y Pallars del que tenemos más datos es del último de Pallars Sobrarbe dará lugar al al condado y después al reino de Aragón al principio con Rivagorza pero Rivagorza finalmente se junta a Pallars a Pallars para dar lugar a lo que lo que llamamos Cataluña Cataluña la Vieja que acabará conformándose alrededor de Barcelona de la capitalidad de Barcelona y del conde de Barcelona bien pues aquí nos encontramos en el caso catalán un fenómeno muy distinto que en el caso Astur Leones Castellano y es que durante los siglos 9 10 11 y 12 es decir durante toda la alta edad media y el inicio de la plena edad media los condados catalanes iniciales la Cataluña Vieja forma parte del imperio carolingio en la cual diferencia esa máxima influencia franca no solo influencia cultural o política no no es que quien nombraba los gobernadores en los condados catalanes era el rey franco no no había no había no había otra ningún intermediario en ese sentido salvo pues eso el condado de Barcelona que va adquiriendo dentro de de esos condados francos en la Cataluña pirinaica una gran importancia se considera que la influencia franca llega hasta la batalla de Mure en el año 1213 por lo tanto otra vía distinta igual que en el caso de Navarra para liberarse del poder islámico simplemente aliarse con los francos y vivir pues bajo esa influencia en lo que se llama marca se llamó la marca llamamos la marca hispánica que hacía una función de franja fronteriza no tenía una administración propia un gobernador común para toda la marca hispánica pero sí que estaba bajo la soberanía política del reino franco decía que los gobernadores en toda esa franja en los diferentes condados el condado de Aragón hasta el condado de Barcelona eran elegidos por el soberano franco hay condados viejos y nuevos en el caso de Cataluña los viejos son Caos y Bagorza y sobre todo Payar y los nuevos el condado de Barcelona y el condado de Gerona la hegemonía del condado de Barcelona sobre el conjunto de los condados catalanes dependientes del poder franco se produce en el siglo X pero claro ahí eso es una mala coincidencia porque en el momento que los condados catalanes adquieren en fin cierta fuerza se concentra el poder alrededor del conde de Barcelona y de la ciudad de Barcelona pues en ese momento la reconquista está parada en todo a largo de todo el siglo X por el poder militar económico político y social del calefato de hecho el año 985 Barcelona sufre el saqueo de de Almanzor vamos estamos ya con los últimos califas y los más violentos como el caso de Almanzor que también llegó por esas mismas fechas a Santiago de Compostela y llegó como sabéis las 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 campanas de la de la catedral por lo tanto mala suerte mala suerte porque la 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 expansión hacia el sur de los condados pirinaicos no vendrá en el futuro tanto de Cataluña como de Aragón será a partir de de la expansión del reino de Aragón que tiene como punto de partida el condado pirinaico de Sobrarle y la formación primero del condado de Aragón y entonces estamos ahí ya en el caso del Pirineo central aragonés que tiene una historia aunque comparten igual que el reino de Navarra esa historia común en el siglo IX de pertenecer a la marca hispánica franca pero tiene una historia diferente igual que en el caso de Pamplona Aragón y Cataluña en el caso de Aragón en el año 711 como en los demás focos de resistencia de las montañas desde Asturias hasta los Pirineos catalanes realmente Alándalos no ocupa de una manera in situ con fuerza militar y elementos demográficos las montañas tampoco lo hacen no solo en Aragón tampoco lo hacen en Ribagorza ni en Pallars ni en el caso de los Asturias y de los Cantabos y eso les pierde en el caso de los Pirineos centrales aragoneses pues hay por un lado los Valles Pirinaicos donde está Sobrarbe de estructura más bien tribal y los Valles de Llanura hay el Valle del Ebro enormemente fértil tierra de cereales de vino de huerta etcétera que es en el Valle donde se forma el Condado de Aragón es decir que ahí se produce también un traslado de la montaña al llano de la montaña de los Valles Pirinaicos de Sobrarbe al Valle del Ebro donde se instala el Condado de Aragón en el marco en el siglo IX de la marca hispánica que incluía tanto Sobrarbe en las montañas como el Condado que se llama de Aragón en el Llano en este caso en el Valle del Ebro bueno la familia que encabeza el Condado de Aragón y que de alguna manera debió de pactar con los montañeses de Sobrarbe de los Pirineus Centrales se llama Nargalindo y son momentáneamente absorbidos por el Reino de Navarra pero en fin ya en el siglo XI en el año 1070 tenemos el primer a Pedro I primer rey de Aragón ya no hay un condado ya hay un reino de Aragón claro es decir tres siglos después de Pelado primer rey de Asturias en lo cual otra vez nos encontramos como la reconquista Astur leonesa y después castellana será la vanguardia de la lucha contra el Islam en toda la península ibérica porque vemos que en el caso de Navarra y en el caso de Aragón y en el caso de Cataluña pues van muy retrasados casi un siglo de retraso Pedro I ese sí inicia lo que será una gran una gran expansión que hace sombra a la expansión de Castilla y generan pocas tensiones entre la corona de Castilla y la corona de Aragón muy tempranamente muy tempranamente en el año 137 este reino de Aragón absorbe el principado de Cataluña y que formará parte de la corona de Aragón a lo largo de toda la Edad Media entonces igual que Galicia y Navarra nos encontramos aquí que lo que van a ser después nacionalidades históricas medievales pues son en un inicio reinos altomedievales surgidos en el fragor de la reconquista que queda conforme avanza la reconquista encajonados Galicia en el noroeste peninsular y Navarra con los vascos en el centro y en la parte occidental de los Pirineos y Cataluña en la parte oriental de los Pirineos esto es importante Galicia es ayudada para liberarse por los Asturis y Navarra y Cataluña son ayudadas para liberarse gracias a ello que pudieron constituir reinos o principados separados por los francos como ya sabemos en un tema que habla de cómo se forman las identidades nacionales y regionales en la edad media peninsular volveremos sobre ese sobre ese tema bien ¿qué pasa con la reconquista ya en la plena edad media siglos once doce trece bueno pues será el avance definitivo el avance prácticamente definitivo como consecuencia de de la desaparición del estado centralizado de los de Califal en Alhambra es decir eso desde el punto de vista militar significa que ya no tienen que enfrentarse a un ejército centralizado que vivíamos alrededor de Córdoba y tenía una capacidad operativa desde el punto de vista militar extraordinaria sino con reinos de taifas divididos y enfrentados entre sí divididos y enfrentados entre sí si a eso sumamos todo el cambio los cambios de tipo político y militar que supone la formación del feudalismo justamente nos alrededores del año mil es decir la revolución feudal pues entendemos que el avance rapidísimo de la reconquista en los siglos XI y XII la mitad peninsular está ya en manos de los reinos cristianos del norte menos en Levante donde hay cierto retraso cierto retraso entonces ¿qué pasa? pues en el caso de del reino cristiano occidental el rey la corona de Galicia Asturias y León por ejemplo en el año 1064 conquistan Coimbra y en el año 1085 Toledo con lo cual pues tenemos muy avanzado pues supone un buen avance en el lado occidental para el reino de Galicia que es quien protagoniza la la extensión de este reino pues a todo el norte de Portugal hoy en día pero todavía tiene más importancia por el lado central porque la conquista del Toledo antigua capital del estado visigodo pues es simplemente el control de los campos góticos ¿no? es el control del centro de la meseta y que llevará en fin más 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 o menos rápidamente a la formación del reino de Castilla claro siempre con la retaída de Castilla de León en Asturias y Galiciana entonces hay un punto de inflexión a finales del siglo XI en 1885 con la con la toma de Toledo la capital insisto del antiguo estado visigodo que servía de referencia a la ideología oficial de las monarquías del norte peninsular sobre todo de la monarquía de ámbito astur leones castellano para entender los avances de la repotista bueno por la parte más occidental por la franja que baja desde el reino de Galicia hasta el Algarve pues se produce un hecho histórico importante para entender también la reconquista por el flanco occidental de la península ibérica que es la formación en el año 1143 del reino de Portugal con una excisión del reino de Galicia antiguo reino suevo de Galicia que mantiene esa identidad tanto en la época del estado visigodo como en el momento que forma parte del reino de Asturias y Grego el primer rey portugués Aponso Enrique antiguo conde portocalense pues es aceptado en el año 43 del siglo del siglo XII por el rey de Castilla y León y simplemente cuatro años después en el año 1147 toma Lisboa por lo cual debajo de Lisboa queda el Algarve que es un poco la zona de mayor influencia islámica paralelan juega un papel en la franja occidental parecida a que juega Andalucía en la franja central y oriental de la península ibérica como lugares en ambos casos Algarve y Andalucía de mayor presencia árabe es decir mejor dicho musulmana porque son las partes de la península donde realmente la presencia musulmana dura hasta el final de la Edad Media por el lado por el lado de Aragón pues en el año 1118 toman Zaragoza y en Levante no se dan avances sustanciosos durante los siglos XI y XII justamente porque allí era muy noto fue muy notoria más que que en el resto de la península la presencia el control al Moravide y el control al Moade en los siglos XI y XII realmente hay un mapa inverso vemos los avances de la reconquista menos el sur del Algarve de Andalucía y Levante y todo Levante que eran los lugares de implantación en el siglo XI del imperio al Moravide y en el siglo XII del imperio al Moade por lo tanto en los siglos XI y XII avanzó la reconquista hasta donde llegaban los límites o llegaron los límites de los imperios al Moravide y al Moade hasta que rompan con este último intento de mantener al Andalus de origen magrebí hasta que rompan con eso no serán capaces de controlar toda la península ibérica cosa que sucede en el siglo siguiente en el siglo XIII donde ya en el año 1230 damos por consolidada la corona de Castilla León Asturias y Galicia es decir el desplazamiento cara a Toledo como veis tardó bastante del poder del reino cristiano occidental o sea la historia de la hegemonía de Castilla primero en el reino cristiano occidental y después en el conjunto de la península es un proceso extraordinariamente lento de momento en el año 2.112 se consigue paralizar o destruir casi el imperio al Moade en la batalla de Navas de Tolosa donde participa una coalición de la corona de Castilla de la corona de Navarra y de la corona de Aragón un ejército tripartito donde ya muy feudal donde la caballería presada de los caballeros del norte vence a la caballería ligera clásica de los ejércitos árabes musulmanes daros cuenta que en ese momento ellos consiguen imponer su superioridad militar pero que también era de alguna manera política y económico-social porque claro no tenían que enfrentarse a un estado cordobés centralizado sino a unos imperios de de taifas digamos en ese momento va unidos por el imperio almohade es decir que si no contra esa fragmentación de las taifas se no avanzaron más rápidamente los reinos cristianos es simplemente porque se produjeron fenómenos de unificación con los almohades y con los almohades efímeros intolerantes pero pero bueno que al final derrotados y sobre con la los almohades derrotaron a los almohades y en el mismo fueron derrotados por el por los ejércitos confederados de los reinos cristianos del norte ya hablaré que hay todavía un tercer imperio mucho más más tardío de finales del siglo III que es el de los Benimerines bueno pues entonces a partir del año 1912 pues se produce el avance definitivo durante todo el siglo XIII por parte de la por parte de los reinos cristianos tanto Portugal como Castilla como Aragón el protagonismo en la expansión peninsular de Cataluña ya ya estaba agotado entonces cosas porque Cataluña se dirige en la plena edad media hacia el Mediterráneo para buscar su expansión sobre sobre bases distintas de tipo comercial y etcétera y entonces tenemos pues eso un avance que para en Portugal dominan el Algarra a lo largo del siglo XIII y después Castilla y Aragón avanzan hacia hacia el sur rivalizando sobre todo por el control de 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 Levante porque en el siglo XIII Castilla tenía una ambición ya de hegemonizar lo que era su objetivo final un estado peninsular entonces como Portugal era un reino separado pues el rival era el rey Aragón entonces en ese sentido se produce en el año 1179 y después en el XII y después en el XIII en el año 1244 pactos entre Aragón y Cataluña perdón entre Aragón y Castilla Castilla ya tenía la mayor parte en ese momento del territorio de Cataluña pero era ambiciosa y claro no olvidemos que el objetivo político final era reproducir el poder del estado de Xigodo que no que ocupó toda la península ibérica toda la península ibérica entonces en ese sentido ellos se sentían frustrados y tenían el problema del reino de Aragón que avanzaba hacia el sur en el pues claro con la misma ambición que Castilla entonces llega más o menos un acuerdo sobre todo por el control de Murcia porque Murcia digamos que culturalmente estaba fuera de la influencia de Cataluña idiomáticamente a diferencia de Valencia y por otro lado era digamos el eslabón de Ebre elevante para que Castilla tuviera una salida del Mediterráneo entonces los acuerdos que se tomaron entre Aragón y Castilla se respetaron más o menos veamos que pasa por el lado por el lado de Castilla Castilla inmediatamente fijaros en el año 1212 batalla de Navas de Tolosa 1228 toma de Bajajor 1236 toma de Córdoba 1248 toma de Sevilla 1263 toma de Cádiz estamos ya pues cerca de Giroaltar llegan hasta el sur completamente dejando claro Granada a la derecha pero ya sabemos que en todo este proceso expansivo del siglo XIII queda hasta finales del siglo XV el reino de Granada en manos islámicas después por parte de Aragón en el año 1238 ocupan Valencia y en el año 1266 Murcia que antes en 1243 pues es tomada simbólicamente con la corona de Castilla que establece un protectorado sobre Murcia Murcia acabará con todo formando parte del reino de Castilla hasta el día de hoy y por su Valencia hoy en día pues claro es una comunidad autónoma independiente perdón Murcia es hasta hoy en día una comunidad autónoma independiente de Valencia pero todos esos factores diferenciales tienen como ya hemos dicho varias veces un origen medieval finalmente triunfa Castilla y consigue una conexión la corona con el Mediterráneo de todas maneras en eso ganó el reino de Aragón en Cataluña porque los reyes eran los que ocupaban el terreno pero Cataluña que se encargaba de organizar el modelo de sociedad en todo el evento y muy avanzado para su época en lo cual también se vieron muy beneficiados por la influencia inicial franca en la alta edad media bueno con Murcia acaba el fin de la reconquista en 1266 de Aragón es decir que en ese sentido antes fue en el siglo anterior Zaragoza y en el siglo XIII Valencia y Murcia mientras que Castilla no ceja hasta finales de la edad media hasta conquistar lo que quedaba del Islam a final de la edad media que era el reino de Navarra bien dijimos que que hay tres desde el Magreb eso es la gran venganza histórica de los bereberes que entran en el siglo VIII en la península ibérica de la mano de los árabes sufriendo esa discriminación que dio lugar a revueltas muy importantes y a una frustración histórica de la cual para contrarrestar la cual encontraron satisfacción una vez desaparecido el poder de los Omeya y de los califas de Córdoba en los imperios en el siglo XI XII y XIII en los imperios Almorávide Almuade y los Benimerines los Benimerines en la segunda mitad del siglo XIII es el nombre con que era conocido los bereberes que se llamaban los Banu Mani en el norte de África en el Magreb en el año 1269 sustituyen a los Almuades en el control del norte de África del Magreb establece su capital en FED y en el año 1275 ayudan los granadinos con 17.000 soldados con 17.000 soldados a resistir la ofensiva castellana que no finalmente no lograron tomar Granada como ya sabemos por lo tanto en alianza con el reino nazarí de Granada los Benimerines pues aguantan como poder en base a esa prolongación de su poder en el norte de África pues dominando una parte de Andalucía Ceuta Algeciras y Gibraltar bueno aún controlan pues durante casi 80 años esa parte de Andalucía en alianza con el reino nazarí de Granada porque en 1340 son derrotados en la batalla del Salado por una coalición de Castilla y Portugal fijaros la diferencia en Nava de Solosa de Tolosa perdón ganan en 1212 la batalla contra 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 el Alándalus Almohade una coalición de Castilla Navarra y Aragón Navarra queda encajonada al norte y y y y y Aragón pues consideraba que había llegado ya después de de la toma de Murcia en 13 que habían llegado ya al máximo de su expansión en el sur peninsular y estaban digamos empeñados como sabemos a través del principal de Cataluña en la expansión mediterránea por lo tanto el aliado natural de la corona de Castilla es el reino de Portugal que también interesado en que desapareciera el poder islámico en el sur peninsular justamente porque ellos aspiraban a consolidar su poder en el Algarra la batalla de Salado fue exitosa y con eso se acabó con el imperio Benimerine que fue digamos pues una caricatura de lo que anteriormente había en el siglo anterior al el siglo entonces había sido el imperio almohade y en el siglo XI el imperio almohade queda el reino nazarí de Granada que los reyes católicos tomen en el año 1492 en ese caso ya con lo que hemos llamado el primer ejército nacional porque estamos ya en las vísperas del estado moderno bueno terminamos aquí esto es el desarrollo de los reinos cristianos del norte peninsular desde el punto de vista de la recuperación del territorio que durante ocho siglos ocuparon los musulmanes y en la próxima elección el número 5 sobre los reinos cristianos del norte de la insula le vamos a dedicar una especial atención a algo que es más importante que lo político militar que hemos visto hoy en día ayudado por nombres y por cifras y es el cambio de modelo social que está detrás del proyecto político de la reconquista que en realidad es una especie de transición inversa y es la transición de un modo de producción basado en el poder del estado sobre todo del poder económico y militar del estado a un modelo de sociedad y de economía y político basado en la fragmentación del poder más o menos unificado a través de coronas que reunían varios territorios y varios y varios reunidos y nada más con esto lo dejamos para la semana que viene y muchas gracias por vuestra atención gracias